La vuelta a la titularidad, partido muy extraño, al menos en lo general muy raro, por fases. Sí, bueno, más que extraño, con mucha alternancia yo creo. Creo que hubo minutos en los que nosotros tuvimos mejor, otros minutos en los que ellos tomaron un poco las riendas del partido y llevaron la voz cantante. Pero bueno, creo que un empate justo, quizá cuando estábamos por delante del marcador no nos duró mucho esa situación y después al ir a contracorriente no pudimos llevarnos los tres puntos. Pero bueno, creo que la dinámica es positiva, bueno, la dinámica, la recuperación de sensaciones más que la dinámica. Creo que se ha visto un equipo con un poquito más de alegría en el campo, hemos generado más peligro, es cierto que encajamos tres goles, pero bueno, tampoco nos han generado muchísimas ocasiones. Y bueno, a seguir trabajando, seguir mejorando cositas y a volver a ser un equipo sólido, un equipo contundente y a volver a sumar el 3 en 3. ¿Qué os ha dicho el míster para que se vea ese equipo más alegre? Bueno, creo que al final ha intentado reducir conceptos, que nosotros estuviésemos cómodos en el campo, darnos dos o tres soluciones o automatismos para encontrarnos más cómodos. Y al final es un poquito buscar la simpleza, yo creo. En ese sentido, el equipo, ya te digo, creo que ha estado con mejores sensaciones que los últimos encuentros y hemos generado mucho. Una pena no habernos llevado los tres puntos. ¿Y cómo te has encontrado? ¿Y vuelta a la titularidad otra vez y nada más los 90 minutos? Bien, bueno, al final los últimos 5 o 10 minutitos sí que creo que podía a lo mejor haber llegado un pelín de ocasiones más, pero bueno, un poquito cansado, pero bueno, un mes y medio casi sin entrar titular, sin jugar 90 minutos. Físicamente me he encontrado bastante bien, pero bueno, siempre se puede estar un poquito mejor. Lo que sí te he visto, ya cuando el partido se nos ha puesto más de cara, hemos estado metidos allí muy ofensivos y muy participativos. Sí, bueno, el míster ha incidido un poquito esta semana, tanto en Omar como en mí, en buscar esa pareja que nos fortalezcamos un poquito más, que nos penetremos mejor el uno con el otro, tanto en defensa como en ataque. Creo que en ese sentido hemos estado un poquito mejor y bueno, seguir en esa línea. ¿Y una posición en lateral izquierdo que ha sido la que más ha rotado durante la temporada? Supongo que con ganas de asentarte un poco ahí. Sí, bueno, al final creo que todos queremos jugar, que todos queremos tener minutos. Es cierto que ha habido mucha alternancia. Yo intentar hacer mi trabajo bien, intentar estar lo mejor posible para que el míster siga contando conmigo y bueno, si le toca a algún compañero, pues apretar más y animar desde fuera. Yo voy a escuchar el míster ahora, pero ¿qué es lo que te pide él, que a lo mejor Tito no te pedía con la llegada del míster? Bueno, ya te digo, creo que hemos reducido un poquito el juego más simple y ya te digo, ha hablado conmigo y con Omar un poco para que nos compenetremos mejor, para que intentamos sumar los dos en ataque, que a lo mejor Omar sí que está dando ese rendimiento, pero a mí me está faltando un poquito más y es lo que he intentado hacer. Creo que un poco más suelto me he encontrado, más cómodo y bueno, seguir intentando hacerlo mejor. Gracias.